Este año varios distritos escolares en el Valle de Yakima le están comprando útiles escolares a sus estudiantes. Jessica Pérez habló con una madre que dice que esto le ayuda mucho. Vamos contigo, Jessica. Hola, Estrellita. Los distritos de Yakima, Grandview y Sunnyside le están dando suministros escolares a sus estudiantes. Yakima y Grandview a todos los estudiantes y Sunnyside a los estudiantes de kinder hasta octavo grado. El costo de suministros escolares puede ser cientos de dólares dependiendo de cuántos niños tenga, pero algunos distritos escolares quieren ayudar. Durante la pandemia, districtos como Sunnyside empezaron a darle a sus estudiantes los suministros básicos que necesitan para la escuela para ayudar a aliviar un poco de estrés financiero a padres. Este año eso va a continuar. Los estudiantes todavía necesitan suministros y estamos tratando de apoyar a los padres y tratar de quitarles algo de su plato para que nuestros estudiantes estén preparados. El distrito de Yakima también le está dando suministros escolares a sus estudiantes por el segundo año. Madre de dos, Amber Betts, dice que es una grande ayuda. Su hijo Daniel está empezando kindergarten este año. Todo importa en este momento. Cada dólar importa. Y no solo por el dinero. Ahorra tiempo también. Sí, y solo toma 10,000 años para él elegir cualquier cosa. Le toma 100,000 años elegir cualquier cosa a mi niño. Irás a la tienda y hay un lápiz rojo y un lápiz verde y los pone juntos y los mira y luego toma uno y luego lo deja y luego agarra al otro. El distrito de Sunnyside usó fondos de emergencia de COVID para las escuelas el año pasado. Y este año están usando fondos del distrito. Son impuestos directamente para el beneficio de estudiantes. Por eso es otra razón por la que sentimos que era buena idea y la podíamos justificar. Grandview también está dando suministros por primera vez y ellos están usando el dinero de emergencia de COVID. Los estudiantes en estos distritos recibirán sus suministros escolares los primeros días de clase. Algunos estudiantes en el distrito de Yakima ya los recibieron, como el hijo de Amber. Estaba tan emocionado que sacó todo y luego decidió que su hermanito sería el alumno y él el maestro. Betts dice que le gusta la manera en que el distrito está dando los suministros porque ayuda a eliminar el estigma cuando los estudiantes no pueden comprar suministros. No se siente como si estuvieras parado en una fila porque no puedes pagarlo. Más bien es, esto es lo que estamos haciendo para todos los estudiantes. El distrito escolar Mount Adams y el distrito escolar de Topnish dicen que solo le están dando suministros escolares a los estudiantes que se identifican sin hogar. Jessica Pérez, Noticias Telemundo.